Arufa Sanjay Cuando los salud de Richa Millie no es Jacob Y eso que en el clase no tenía ni buceito Hasta los gringos me conocen, dicen hey bro Vas a seguir, digo sí, es el take off El número uno desde que ruche hasta la usa Jacob, tenemos las piedras en la medusa Más G, cuando escucho a Karo G Recuerdo, barré toda la tusa Empecé picando piedras como bam, bam, bam Meseones en la mañana pide pam, pam, pam Como la nieve cuando hierve soy un crack, crack, crack Y si suena en la darel suena ROTOTOTO Fala Toca, le pones la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando las fotos suena bam, 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 bam Y las pistolas suenan bam, 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 bam Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank Aquí lo call es Molipan, bam, 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 bam Ando con mi coro, no es el de la iglesia. Comiendo Fettuccini, paseando por Venecia. Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia. Y como la roller que nunca depresa. Bota pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Bota pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Y yo en la que da la para cuando llega el bloque. Pila de mujer en taquicardia y so fuck it. Muevelo, toma y no le pare a na'. Dale pandemic que tu Mario no está de na'. Bing, 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 bam, bam, bam. Muevalo durísimo, tú no eres de teclán. En el VIP mi coro bota la champán. Yo no tengo que pedírselo, me lo van. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Bang, bang. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Bang, bang. Cuando la salta suena bang, 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 bang. Y las pistolas suenan bang, 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 bang. Tú ya conoces el refrán, frank, 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 frank. Aquí lo que hay es mule y pam, 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 pam. Tú estás ready. Bota, 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 bota. El animal, el criminal, el animal. Baby Yankee, el box. Controlando desde Miami, el alfa. Bota, pipa y una tipa. Basta más buena que Dua Lipa. Hablamos nunca, que si te digo el mal que tiene esperanza. Cuando la salta suena bang, 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 bang. Y las pistolas suenan bang, 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 bang. Tú ya conoces el refrán, frank, 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 frank. Dímelo flow. Aquí lo que hay es mule y pam, 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 pam. Tú estás ready.